Gracias a la media de cortino el invitado del piso. Gracias, no sé si estamos viendo. Estamos en el aire, estamos bien, estamos tranquilos, nos estamos viendo. Bueno, yo quiero presentarlo, es el escritor y editor Ramón Tarrella. Ramón, ¿qué tal? A ver que sea el favor, es alrededor del mismo, como en la comunidad de San Centro, es alrededor del pantrófono y salimos todos, igual él tiene una voz maravillosa de ella y, sí, no punto, casi. Bienvenido, voy a saludar Ramón y vamos a decir por qué además Andrea está tan informada de la linda voz de Ramón. Porque nosotros, la semana pasada, hemos asistido a la presentación que se hizo de la reedición de la editorial Mil Botellas, de la cual Ramón Tarrella es el editor, es el director de esta editorial. La reedición que hizo de un libro muy importante realmente en la literatura argentina contemporánea, de cuentos, que es Carrosa y Reina de Isidoro Brayter. Muchos oyentes ya lo vieron porque fue un hitazo de la página de Facebook de Noticias Cucinas. Sí, 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 sí. En vivo, impresionante. Bueno, por ese reed tiene que lo invitamos hoy al canal. Sí, 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 también lo invitamos porque, además de haber nosotros cubierto perfectamente tanto la presentación como la invitación, hicimos un anticipo y hemos cumplido todos los pasos periodísticos, Ramón. Bueno, acá haría lo que a nosotras dos, porque así fue, nos interesó en particular, que fue una especie de debate que se armó espontáneamente sobre el tema de editar. De editar en la Argentina hoy de las editoriales pequeñas y de los, digamos, pasos que tienen que seguir, la lucha que tienen que llevar adelante y, además, los fondos editoriales que tienen estas editoriales pequeñas. Pequeñas en, quizás, en tirajes pequeñas, digamos, en la cantidad de recursos que pueden tener, pero absolutamente grandes en sus fondos editoriales. Yo quiero leer algunos de los títulos que tiene Mil Botellas. Por ejemplo, Alias Gardelito y Kid Niantubai de Bernardo Cordon, uno de los grandes escritores argentinos de cuentos de todo, porque en realidad abarcó todos los líneos, ¿no es cierto, Ramón? Por ejemplo, otro, Los Muchos que no viven, Alberto Banasco, Banco de Niebla, Martín Malarro, La Dictadora Ilustrada y otros cuentos, Carlos Zampallo, que estoy dando nombres, pero el romance de la Niceto y otros cuentos, este es muy conocido, su autor es Suair Yuri, lo conoce mucho por la película de Leonardo Fabio, que era su hermano. Ramón, ¿cómo se consigue este fondo editorial tan prestigioso de Mil Botellas? Bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. En realidad es una búsqueda, Ramón, si la historia fue cambiando, hoy también cumplimos 10 años, y fue cambiando justamente con el tiempo, con la experiencia, con el andal, ¿no es como se dice? Y en realidad el mercado comenzó a ampliarse, comenzó a incluirse autores a partir de una búsqueda, de una construcción, de una identidad que a veces, en dicho caso, fue parte de la experiencia, en otro caso fue pensada previamente, ¿no? Otros se enamoraron algunos autores que, bueno, que realmente fueron lanzados, porque yo en caso de Julio, por ejemplo, yo conocía realmente las películas de Fabio, a mí me encanta Fabio como director, y un día el librería usado de encuentro el libro, el original, que justamente fue editado por Galera, ¿no es que algo? Y esa cosa estaba hace poco hablando con Juan Santurán, y me decía que la vecina le editó ese libro, así que bueno, en una mesa por teleta del editor original, y ahora el nuevo libro va a ser, y eso también fue casualidad, realmente yo no conocía la existencia del libro. Y después le habrá este mismo, bueno, cosas como fue, también fue algo que realmente yo en un producto pensé que era algo, no sé si posible, pero muy difícil, sin embargo, el día forma parte del catálogo de la editorial. También nosotros tenemos una zona, es decir, el otro perfil de la editorial, son las tradiciones de autores nuevos también, ¿no? Este, en contra de ese nombre es a Martín Manarro, Rubio Petro, y ese chico muchacho tiene los libros de cuentos de la editorial, y bueno, y la realidad anda muy bien. Cecilia Martínez también, un libro de cuentos. Gabriel Bañez, sí, que ya es un autor consagrador, pero igual está entre las historias relativas a este joven. Totalmente, totalmente, a mí me dijo en él, aparte tengo una particular, una de los tenías, y el de los míos, a él fue el primer, mi primer editor, fue el mío primer libro, fue el editor de Gabriel. Claro, porque esta es una característica interesante, que de alguna manera se retoma la historia de las editoriales argentinas, que estos editores son también autores, como es el caso, por ejemplo, de Gito Minore, que hablaba en la presentación, que es poeta, y que fue el que editó la reedición de Sucedida en la lluvia, el libro de poemas de Isidoro, también de Isidro Leija, que también Gito es autor, y eso me da la impresión, no sé, Andrea, si a vos te parece, yo vi algo más que un juego, una cosa común de la misión. Yo vi algo más que, además de editor y escritor, vi promotores de cultura, realmente, porque queríamos estar en un centro cultural, casi en San Juan y Boído, debajo de la autopista, y escucharlos a ustedes con tanta pasión, hablar de cómo promueven la lectura en las esquinas, todos los recursos posibles para llevar la lectura, y ese amor que ustedes sienten, ¿no?, desde cómo escriben a cómo lo que sienten por otros autores, me parece que es algo muy, que está unido, es totalmente de tal libro que es como promover ese amor, ¿no? En la presentación de Burlaca, en Buenos Aires, hablaba Gito a hablar, me parece que es algo muy ligado, es decir, de la pasión, que es gracia, y eso también es algo, es decir, todo eso permite, digamos, que lo que quiere decir, es decir, al principio de la lucha, la adversidad, y todas esas cuestiones que sean parte, bueno, del trabajo cotidiano, si no es, a veces no, no, es decir, en realidad la pasión está mucho más precisa de todo ese tipo de adversidades, ¿no?, pero bueno, y aparte también porque hay algo muy particular, que por eso no es decir, en la independencia, que hay un circuito, la feria, los encuentros, somos todos, como le damos a las niñas, y como toda la familia, a veces tenemos un proceso mejor que otro, ¿no?, y eso también es algo muy interesante, nos tratamos todo el tiempo enterado, que le está haciendo una editorial a la otra, hay un circuito, digamos, de ferias, de encuentros en diferentes lugares, en Buenos Aires, en otros lugares, en el país, eso es algo que también da una manera que te guste, ¿no?, porque no solamente la relación afectiva, lo que hay con algunos de los editores, sino también el hecho de estar ahí en la misma, y están intercambiando también datos, oye, mira, que esta ley imprenta estar aquí, bueno, pero eso, tal como, por ejemplo, esto que hablamos con los cuentos de Braith, que me decían, entonces me voy a hablar algo con el que tiene el derecho de Braith, que mira, que tiene una medida partida, con el que es independiente, bueno, todo eso tiene que ver con esa convivencia, eso es convivencia, eso también hace que de alguna manera, no es que eso, en realidad no es algo que vos, esta cuestión de los colinos, en dos días, está un nuevo movimiento, claro, pero si ustedes se proponen reeditar libros y piezas y obras en papel, en un momento de la inmediatez y de la inmediatez, y de la inmediatez, y de que la gente no le mal es y en caracteres, por casualidad, nos va a ir con pie. No, 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 es interesante, lo que vimos nosotros justo en la presentación, que está muy bien lo que dice Andrea, en el Centro Cultural La Imaginería, que es en 33 Oriental y 1150, debajo de la autopista, me gustó rescatar lo que decía Mauricio Koch, que es escritor y traductor, fue otro de los presentadores sobre esta red de lectores, que a lo mejor uno no sabe que existen, pero cuando habló en un momento, a la manera de las tiradas de los grandes diarios, cuando habló de la biblioteca, claro, porque hay una cantidad de lectores, para Isidoro, o para Bernardo Córdoba, o para cualquiera de estos autores que ustedes están publicando, que se pasan esos datos, y que los siguen leyendo, y que los van buscando, por eso el texto de editoriales es maravilloso, que puedan reeditar esas obras, porque les están dando a un público que lo está esperando, que a lo mejor no es el público, que está de los 10.000 o 100.000 ejemplares de Pablo Coelho, para dar un nombre de esos que vende, nada más que con su nombre, no, es un público distinto, que además, no puede encontrar siempre lo que está buscando. sí, entonces habría que ver también, siempre lo mismo, que hay que hacer un libro, una estadística, que es imposible, pero bueno, se indica la historia, de los lectores que tuvo, un tiempo, como por lo cual, no tengo que encontrar, pero por lo cual, esas autores consulturales, y los autores como ese, el precio que no, 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 el arte es algo que es el idioma, y ahí es lo que es un poco más, el arte es algo que nos tiene, nos tiene que ver con la coyuntura, absolutamente, es algo completamente, no digo opuesto, pero sí distinto, la coyuntura a veces engaña, digamos, pasa a nosotros, digamos, a veces, uno o dos semanas, uno o tres cosas, y no puede saber cómo este autor ya vende, pero bueno, a veces también es cierto, que la coyuntura a veces, insisto, nos engaña, los medios también, a veces, sabes, a ciertos autores que vos te das cuenta, bueno, y eso a veces, es cierto, la coyuntura a veces tiene, tiene esa, esa lube, digamos, que no tiene mucha profundidad, y el tema de los lectores, pasa eso, pasa eso, con Maranjo pasa lo mismo, con Corón pasa lo mismo, de lo de Júlio, de lo que cuando salió, fue una cosa que, creo que no, que pasaba, que no hay mucha gente, le pasó lo mismo, de ese problema común, esto existía, en la época que me he robado, muchas veces que tenía que hablar con Fabio, que tenía que hablar con Fabio, que tenía que hablar con la película de Fabio, que era como una cosa, muy, o ahora mismo él, cuando yo lo llamo, con todo tan negocio, de la historia de miso, porque la mirada me dice, a mí me hizo la impresión, que quiero hacer este libro, y sí, le digo, nos juntamos en el, en la cama, el cubano de ir, y me dice, mira, ayateo, que sí, y me dice, si vos te pareces, vos sabes que nosotros en casa tenemos, o teníamos, porque Isidoro lo llevaba en cada mudanza, él lo había hecho encuadrar, el afiche, el afiche que tiró a la herma, en ese momento, que era con la felicidad de Isidoro, ¿cómo se llamaba el de Suedir Jury? Dependiente de otros cuentos, Dependiente de otros cuentos, también me parece que estaba Martín y Real, no me acuerdo cuál era la obra de Martín y Real, pero también estaba, y había un cuarto, que en este momento no me acuerdo, pero quiero decir, como de alguna manera, esto es un rescate, de la cultura argentina, que está ahí, no está soterrada, es decir, como muy bien dice Ramón, el arte tiene sus propios caminos, no solo no está soterrada, sino que está muy vivo, porque a través de estos espacios que contaba, a mí me llamó la atención, mi experiencia de haber ido viviendo en Pilate, imagina, estábamos a unos 65 kilómetros, una noche previo al fin de año casi, y obviamente fui por el libro, por Graciela, por todo lo que iba a pasar, y obviamente me quedé muy conmovida, y le dije a Graciela, fue muy lindo haber ido, fue muy lindo haber ido a este espacio, me pareció como un espacio tranquilo, no se puede relajar y escuchar las misiones, el de ustedes, autores, editores, sobre otro autor, como el excesor, o lo que allí pasó, me parece que tiene mucho valor, lo que decía Jito de esto, de ir a, lo vuelvo a traer a la mesa, lo de leer en las esquinas, como eso no vencimos, yo no miro en términos de, soy muy tecnológica en lo personal, utilizo todos los recursos de la tecnología, los devoro, los uso, los abusos inclusive, pero siempre este espacio de la lectura, es un espacio personal, íntimo, y que se puede compartir también con otros, manteniéndose intimidad, la energía que sucede ahí, yo creo que eso es, un poco, es una pregunta que te hago, la diferencia también del papel, al medio electrónico, pero, sí, yo creo que conviven, igualmente generalmente, el libro se viene anunciando, no, no, si, se acabó, la energía de la misma, en la misma, la energía es en papel, se viene a la vez, entonces, la energía es la prima del clave, la otra, la otra, en la misma, con la diferencia, la propia, la misma, que, entonces, los argumentos culturales, que, han caído en eso, en vez de, no sé, ser más reseña del libro, no, ser más comentarios del libro, Está bien, eso es como decir, esos centímetros por los ojos, vamos a la fuente de la nación. Te crees incluso llegar tarde también, te crees llegar tarde a esa tendencia. Es que es interesante esto que estás marcando, Ramón, porque los fenómenos culturales, como los fenómenos sociales y económicos también, siempre van por delante. Y a pesar de la instantaneidad, como decía Andrea, gracias a los recursos tecnológicos de la información, siempre hay algo que va por delante porque ya empezó a suceder antes de que hubiera información. Es un proceso que tienen un desarrollo que a veces te hace difícil datar. Exactamente. Y que es el inmediato, también uno empieza también, lo inmediato, es que uno está por fuera, pero lo que se puede comentar a nosotros, pasé a eso. La presentación de Santa María, nosotros, digo nosotros, cuando nosotros, nosotros, no, 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 ni nada, 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 ni nada. Y es un momento súbrico, es un momento súbrico, realmente. que ya está en el histórico, no lo sé, pero eso es para mí fue, entonces yo estábamos todos ahí, nos quedamos de unos 5 horas de comer, que en realidad estamos, entonces todo el mundo era como una cosa que no había salida allí, y eso es algo que no, no tiene ningún tipo de, digamos, hay que hacer escribir eso también, por todo, por, bueno, si está el vídeo, escrito lo que dijo, todas las series, todo el mundo. Se estaban a una hialuna, se habían, claro, había que ir a la hialuna, hubo becasés, sí, y había jóvenes, sí, claro, sí, claro, y había los chicos, entonces, las series de la hialuna, que fue una hialuna de ahí, está cerca de un show de doblad, y tenía que estar en el canal, y entonces, y yo como lo agradecemos, siempre a la venda, y no hay que tener un catálogo, y eso parece como, y se vive, bueno, y se despañó, que no son de un millón. Hemos ido, hemos ido todos los mexicones a esa presentación, bueno, luchamos contra Piquetón, sí, es un poquito tarde, por eso es de mitad, pero nosotros también, por nuestro lado, armamos el encuentro, el fin de año, de noticias positivas, así que, como que, bueno, eso tiene, ¿no?, la magia de lo que ocurre, porque también se permite y se regala el tiempo, ese bien tan preciado, casi lo último que tenemos para manejar. Bueno, me gustaría recordarles a los oyentes, y a los lectores más tarde, que toda la información de Mil Botellas Editorial, está, por supuesto, en su web, www.editorialmilbotellas.com Te agradecemos muchísimo este tiempo, haberte acercado acá, y bueno, y conversar de libros, que está buenísimo, porque es el momento, ¿no?, porque en el verano, como de todo el mundo, por lo menos, tiene este instintivo, deseo de, a ver, ¿qué voy a leer?, después no sabemos qué pasa, pero siempre está presente, una sociedad bacana, la playa con el libro, un recuento de, ¿qué voy a leer? Y bueno, los libros se leen en verano, no, se venden, en la verdad, claro, se venden, eso también, en esta, la fecha también, en la fecha también, en la fecha, 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 pero, hay muchos picos, yo sí, no puedo irme cambiando, el pico, así, las bonitas pero el invierno también la soledad está haciendo para leer una cita que ya se tiene en la costa va a haber una serie de interés independiente es muy importante todo se hace muy difícil en el costo se puede pasar a ver nada y lo hizo 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 y la primera que se hace o no se hace como se llama primera serie venía independiente de la costa ah bueno no tenemos un título entonces vamos a ponerle título a la nota si nos permitimos si llamamos la atención buscamos los adiós la encontramos sobre el final del título y lo hizo pero no nos contamos a nosotros muchísimas gracias por haberme visitado en la charla estamos con la bota taruelia 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 y como siempre me estoy cambiando me estoy cambiando vamos a averiguar la nota taruelia de editorial mil botellas que es editorial mil botellas punto com ahí puedes tener toda la información y después nosotros nos comprometimos a contarte sobre esta feria en la costa gracias a la megar y yo ya estamos nos vamos nos vamos agradecemos a todos eso es que muchas gracias nos vamos a